Hola Fede, un beso también para Clau. Exactamente, hoy con Gaby dijimos, tenemos que hacer algo absolutamente diferente. ¿Por qué? Porque estamos con la diferente del deporte. Estamos con Paula Pareto, que nos recibió acá en Pareto Café. Hola Pau, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Acá siempre bienvenidos. Veníamos postergándolo, porque bueno, mucho trabajo por ambos lugares, pero gracias por venir y visitarnos. Bueno, acá con Gaby vinimos a visitarte y a probar las delicias que podemos encontrar, pero en esta nueva etapa, ¿cómo es tu vida? Fuera del deporte de alto rendimiento, recién Fede en la presentación decía que están los Juegos Panamericanos, el año que viene está París. ¿Cómo es tu vida sin proyectar en el calendario precisamente estas competencias tan importantes? Y hoy proyecto en el calendario tal vez las competencias, pero desde el lado técnico estoy en la parte de desarrollo de alto rendimiento, que es un programa de LENAR que, bueno, está hace rato y hoy soy parte del cuerpo técnico de esa parte del judo, así que proyectamos campos de entrenamiento, proyectamos competencias, ahora los Juegos Panamericanos, si Dios quiere, estoy como parte del cuerpo médico, así que es muy probable que forme parte del staff médico, así que contenta también por eso. Y nada, es otra etapa, otra forma de seguir representando en verdad al país, siempre digo que es lo que me gusta de representar la bandera, pero esta vez desde el otro lado. ¿Cómo hacés o cómo hiciste para reemplazar la adrenalina de la competencia que muchos atletas de élite dicen que una vez que se retiran es muy difícil de reemplazar? Bueno, ¿vos cómo hiciste para reemplazarla? Yo, si me pongo a analizar, me parece que lo que hago es buscarme diferentes desafíos, tal vez en otros parámetros, en otros lugares, desde el punto de vista técnico, de poder, no sé, hacer un campo de entrenamiento en un lugar que nunca se hizo, de poder llevar a más chicos, en el caso de estar, por ejemplo, yo estoy con la categoría de cadetes, a competencias que antes nos hicieron, de poder, no sé, hacer algunos ejercicios que tal vez me ven, de decir, bueno, a ver si me sale o no me sale, de hacer charlas o de hacer, por ejemplo, hace poco hice una presentación en Boston, yo no hablo inglés y para mí fue un desafío presentar una charla en inglés en un público médico y la verdad que me generó la misma adrenalina que me generaba cuando competía, pero bueno, tuvo toda una preparación previa, todo un estudio que valió, creo, ese esfuerzo y hoy creo que es eso lo que hago, me pongo como diferentes desafíos, bueno, el café en familia fue un desafío, lo que fue entre todos y es un desafío diario, te digo, porque todos los días sale algo nuevo, así que creo que así fue la forma de un poco reemplazar las competencias y bueno, la adrenalina va por otro lado. Bueno, Pau, obviamente un honor, como siempre, y hablabas, ¿no? Esta experiencia, por ejemplo, en Boston, siendo speaker de un congreso médico y tal vez toda esa experiencia en lo deportivo, desde, como vos también muchas veces decís, ¿no? Hacer lo que venís trabajando sobre el tatami como judoka, lo pudiste también llevar adelante, si se quiere, ese mismo pensamiento, pero en este caso en una conferencia donde además recibiste muchísimos aplausos. Sí, la verdad que fue una linda sorpresa la devolución por parte de todos los médicos, de la gente que escuchó, el mensaje llegó, que era mi miedo, porque digo, bueno, yo voy a hablar inglés, espero que se entienda lo que quiero decir. Y nada, llegó y todos muy agradecidos, muy emocionados, de hecho, por la historia de vida que presenté, que mi vida no es nada más que eso, pero bueno, a nivel mundo se ve que sorprende, que gusta, que suma y que se entendió, así que es feliz, porque aparte el día previo en el ensayo me acuerdo una incidencia, pero la pasé muy mal, porque no me salían las palabras, no... Ese miedo lógico. Nada, es como decís pánico escénico, yo nunca tuve pánico escénico, pero bueno, al momento de la competencia es diferente, pues no tenés que hablar, tenés que hacer. Ahí es con algo preparado, con algo que no sabés cómo te va a salir, en ese caso un idioma que no manejaba y terminó saliendo bien, así que del totalmente mal y miedo pasó al totalmente bien, pero por eso, creo que cuanto peor esperas de algo y mejor te va, es más lindo el resultado, así que para mí fue un gran desafío, fue como una competencia, te digo, de hecho hablé el día anterior, me acuerdo con mi psicólogo y nos reíamos con vos porque me dice, estamos como antes de competir, no, sí, estamos como... Y me daba más o menos las mismas indicaciones, obviamente, salvando las diferencias entre una y otra y bueno, pues al otro día ya con el hecho consumado, hablando y riéndonos de cómo habíamos vuelto a lo que era competitivo, ¿no? Pero bueno, bien, por suerte, buenas experiencias y bueno, seguirán los desafíos. Bueno, y hablando justamente de tu historia de vida, como sabemos, fuiste medalla en todo lo que existe a nivel internacional en judo, Juegos Olímpicos, mundiales, Panamericanos, Sudamericanos, Panamericanos y Sudamericanos específicos, Master Grand Slam, Open Continentales, bueno, todo lo que existe y además vigente campeona mundial por Astana y Olímpica por más de un año, de hecho un año y 22 días donde fuiste vigente campeona mundial y olímpica, lo cual es... que yo de mi vida deportiva. Puede ser tu biógrafo, ¿eh? Totalmente, mi madre lo ama, porque dice, sabe tu vida más que yo, que vos, que todos, un genio. No, no, verdad, te digo, periodista deportivo, para mí sos el que más sabe de mi vida, siempre lo digo, lo repito y lo digo acá delante de todos porque es increíble, o sea, increíble, un genio, pero no solo de mí aparte, de todos los deportes, de todos los deportistas amateurs, que no es poco, al contrario. Averiguar, o sea, averiguar eso es dificilísimo, así que te felicito y te agradezco de vuelta. Gracias por tu generosidad, sin lugar a dudas, pero a veces haces una retrospectiva justamente de todo eso que has logrado, ¿con qué sentimiento lo vivís? Nostalgia, emoción, ¿cómo lo llevas? No, bien, sí, la verdad es que es como que va pasando el tiempo y te da más nostalgia, digo, yo no sé si es que me pongo vieja y el sentimiento te aflora, no sé qué pasa, siempre lo hablamos con amigos, yo también, yo era más dura antes, no sé qué pasa, pero bueno, la realidad es que uno se va alejando y ve esa realidad de Juego Olímpico, de Mundiales, y decís, qué loco haber estado ahí, haber competido y haber llegado a lo más alto, porque es realmente muy difícil, muy complicado, y cuando pasa, bueno, ustedes me habrán visto, o sea, la sorpresa existe, pero pasó, y vos decís, ¿cómo? No sé, y pasa el tiempo y más me pone contenta haber llegado a eso, que creo que lo más importante de esto es marcar que se puede, que va más allá del país, que va más allá del entrenamiento que uno pueda tener, que nosotros hacemos lo mejor posible, porque eso es una realidad, y creo que cada vez estamos mejor, con todos estos planes de LENAR, Secretaría de Deportes, hoy hay mucho más aporte que antes, pero se llega, es difícil, porque es difícil mantener la cantidad de horas que tienen nuestros rivales, pero a veces es más que eso, entonces está bueno poder demostrarlo y que los nenes de hoy lo vean, y que sepan que podemos darle pelea a cualquiera. Fede Clau, ya los está escuchando, está campeona de la vida. Hola, Pau, qué honor, qué orgullo poder tenerte aquí en este Deporte B Central, envidio a los chicos que están ahí, no sé si es merendando, almorzando, no sé en qué parte de la comida están, por las dos cosas. Recién cuando mencionábamos todas tus nuevas facetas, ¿no? La faceta deportiva, la faceta ahora muy metida cerca de los más jóvenes, tratando de educar, la parte médica, el café. Me parece que hay una parte de tu vida que también tomó mucha fuerza, que es la de las redes sociales. Tu presencia en Instagram, haciendo ejercicios, desafiándote constantemente. La gente, ¿qué respuesta tiene con respecto a eso? A mucha gente lo motivó, sobre todo en la pandemia, verte hacer deporte, dijimos, bueno, tenemos que salir a movernos y hacer deporte. Y también, digo, mucha gente te dice, a mí eso me salió, eso no me sale, lo intenté hacer. No lo intenten en sus casas, por la duda, si no lo sabe hacer. Sí, yo siempre aclaro que no es para que la gente lo haga, yo lo hago porque lo hago. O sea, no quiere decir que, pero aparte hace años que hago estas cosas y conozco mis limitaciones. Más de uno dice, no, pone eso y la gente se va a lastimar. Pero yo no digo que lo haga, yo solo lo hago. Y la verdad es que, si es verdad, en la pandemia empezamos a hacer un poco, creo que todos empezamos a mostrar más nuestra vida, pues no teníamos nada mejor que hacer. Claro. Entonces, ahí me di cuenta por la repercusión, por las respuestas que me da la gente, o en la calle o mismo en las redes, que suma. Y que realmente suma, más allá de tal vez el que quiere imitarlo y le suma como ejercicio nuevo, suma a un montón de gente que está pasando por momentos feos y te cuenta historias de vida que son duras. Que uno no se imagine que te dicen, gracias a vos o al video y a la motivación que me das, pude salir de una situación y me han contado un montón de historias re fuertes. Y digo, bueno, la verdad que si suma, lo seguimos poniendo, lo seguimos haciendo, de hecho, amigos míos de toda la pandemia, dicen, qué raro que vos subas tantas cosas, porque nunca, no soy de exponerme tanto. Pero creo que es como un granito de arena que no me cuesta nada porque es lo que hago todos los días. Y si hay gente que le suma a superar el día a día, decir, bueno, no soy yo la única que estudio, no soy yo la única que me levanto a las 5 de la mañana, no soy yo la única que trabaja todo el día. Bueno, si estamos todos en la misma, creo que somos una linda tribu que nos podemos motivar entre todos. Me di cuenta que las redes está bueno usarlas para eso y por eso también tal vez hoy me expongo mucho más de lo que a mí me gustaría, pero no sé, siento esa devolución, o sea, que la gente está agradecida y que le suma la vida. Entonces digo, bueno, y a mí también me sumo un montón de cosas que veo, así que nada, entre todos creo que podemos ir mejorando y sumándonos un poquito. Así que por eso es que sigo poniendo cosas, no para que imiten, sino porque bueno, qué sé yo, para que le sume a quien esté como yo, o estudiando, trabajando, levantándose temprano, o nada, siendo un laburador como somos todos. Ahí estábamos viendo justo las rutinas que hacías para Deporte B durante la pandemia. No intenten copiar las que suben a Instagram con las dos masas de construcción que realmente son un poco más complejas, las que estábamos viendo recién sí son más accesibles. Bueno, las de Deporte B de la pandemia un montón de gente, un montón de gente me ha comentado, gente con muchas enfermedades o cosas que dicen, no, yo te veía en Deporte B y eso me daba ánimo para seguir, para los ejercicios esos que hacías, intentaba, algunos salían, algunos no, pero me hiciste salir esto, te cuentan situaciones de vida que yo digo, uff. Pero bueno, aprovecho que lo nombran porque realmente fue muy útil, ese programa estuvo bueno y fue muy bueno para todos, creo. Reciente mencionabas el tema de cómo crecieron los programas de LENAR, de la Secretaría de Deportes, cómo cambió el apoyo, a vos te pasó vivir quizás una transición de menos a más en ese sentido y muchas veces el problema que hay con algunos deportes, siempre me acuerdo de lo que decían los miembros de la Generación Dorada, era capitalizar los buenos resultados para que después los que vengan atrás puedan subirse a ese tren y que eso sea algo para construir. Digo, cómo era cuando vos eras judoka, cuando participabas en el alto rendimiento, cuando ganaste tu primera medalla olímpica y cómo está el estadía ahora de los que compiten con los que vos estás trabajando, no sé, pienso en Casey Perafán, que hace poco hablamos con ella y entre otras cosas decía que le llevabas comida de pareto café. Digo, ¿cómo está hoy el panorama del seleccionado comparado con cuando vos arrancaste? No, bueno, creo que hay una diferencia abismal entre mis inicios y los inicios de hoy de los chicos y lo hemos hablado con muchos atletas deportistas de diferentes deportes. Creo que hoy, de hecho, los chicos no se dan cuenta de lo que tienen, porque por suerte no vivieron lo que nosotros vivimos. No es una crítica ni mucho menos, es una realidad que estoy feliz de que hoy pase, porque antes no tenían, o sea, las becas no eran las mismas que hoy, el ENAR no existía, la Secretaría de Deporte hacía lo que podía, porque la verdad es que era así, los viajes eran diferentes, los viajes a los 14, 15 años que hoy estamos viajando con chicos de esa edad eran imposibles, eran impensados directamente y hoy lo tienen, hoy tal vez hay algunos profes que dicen, ¿por qué él sí y este no? Y yo lo que les intento explicar a los mismos profesores, que ya son grandes en verdad, es que me encantaría que viajen más, pero hoy es una felicidad que pueda viajar uno, dos o tres, que es un montón para la categoría en la que están y que de a poco vamos a ir creciendo y ojalá que sea mejor, pero yo mi primer torneo a nivel internacional lo tuve a los 19 años, mi primer torneo a nivel mundial lo tuve a los 21, que fue la clasificación a Beijing 2008. La gente no entiende cómo fue posible, y no, yo tampoco, pero hoy empiezan a competir mucho antes, entonces tienen mucho más lo que llamamos nosotros en el deporte roce internacional y eso le suma, y eso creo que nos suma a todos como país, yo siempre digo, cuanto más grande la base, más van a llegar a la punta de la pirámide, ¿no? Y eso es un trabajo que creo que fuimos haciendo entre todos, yo tuve, digamos, mis primeros pasos con mis judokas a los cuales seguía y admiraba, que eran los que clasificaban un juego olímpico, creo que los resultados que ellos tuvieron a mí me inspiraron para poder seguir, ojalá que los resultados que la camada mía de judokas haya tenido también inspire a los más chiquitos a seguir, y creo que, bueno, hoy también lo hablábamos, también hay del otro lado, o sea, del lado del periodismo, del lado de radio, tele, revistas, hay un montón de cosas que antes no le prestaban atención al Deporte Amateur y hoy se la prestan, lo cual yo siempre agradezco, creo que entre todos lo mismo, somos un gran equipo que estamos haciendo que todos los deportes sean más visibles, que el nene chiquito sepa que existen un montón de deportes además del fútbol, que el fútbol a todos nos encanta, pero si no saben que existe otro deporte, nunca lo van a practicar, hoy es mucho más popular todo el deporte en su amplia gama y los nene pueden elegir, y si pueden elegir va a haber más judokas, más esgrimistas, más nadadores, más basquetbolistas, que bueno, tal vez más conocidos, pero más chicos que juegan al handball, al voley, porque lo conocen, y si tenemos más de todo, vamos a tener muchos mejores resultados, así que es genial. Paula, justamente, ¿hay más judokas desde que apareció Paula Pareto? Hay más judokas mujeres, eso sí, es una realidad. ¿Más judokas? Sí, creo que sí, en general, por lo que yo veo en los diferentes doyos, que es donde se practica judo, hay más nenes, pero lo que veo mucho y que me dicen los profes, es a partir de Beijing 2008, en verdad, que empezaron a ser mucho más las nenas que aparecieron en las escuelitas de judo, que yo cuando estaba, por ejemplo, era una diferencia de una nena, yo, a 10 nenes, y cada tanto alguna nena más te aparecía, y hoy vas a cualquier doyo y tenés la misma cantidad de nenas que de nenes, y eso me lo ha empezado, me lo dijeron los profes y lo veo yo en las escuelitas, lo cual creo que está buenísimo, porque es un poco de todo esto, o sea, el deporte es deporte, no hay deporte de nene, de varones, cuando yo empecé era a mi mamá, a mi papá, ¿por qué la dejás hacer judo? Es un deporte de nenes, y la respuesta era, es un deporte, que agradezco a mi viejo por esa respuesta, porque es en la que yo me crié, y si no, tal vez no hubiese podido hacer este deporte, no hubiese llegado a los resultados que llegué, y no hubiese marcado este nuevo camino, que lo empezaron a marcar antecesoras mías, campeonas del mundo, subcampeonas del mundo, y hoy se logra con esto, entonces, nada, me parece que está bueno, que no sé si hay más judocas, pero si hay más nenas haciendo judo, lo cual me pone muy contenta. Bueno, el impacto de lo que vos hiciste es innegable, digo, del otro día subías, o hace un tiempo subías una foto con Gaby Sabatini, digo, lo que hizo Gabriela del tenis para atraer a la mujer al deporte, fue lo mismo que te pasó a vos, o lo que le pasó a las leonas con el hockey, y que te abre un panorama, sobre todo en un país tan cooptado por el fútbol, que recién ahora también le está abriendo el aspecto al seleccionado femenino. Quizá te pongo en un aprieto, pero si tenés que marcar de los jóvenes que están viniendo desde abajo, ¿a quiénes habría que prestar la atención? ¿En cuanto a judo decís? Sí. ¿O a todos en general? No, no, a judo, digo, esos judocas a los que quizás, el que no sigue el deporte no los tiene en el radar, pero que vos sos consciente por lo que ves, por lo que entrenás, por lo que hablás con sus entrenadores, digo, no sé si inmediatamente en estos años, pero que en el mediano plazo van a estar ahí intentando meterse en lo que es la elite. No, bueno, hoy los que están representando a la selección mayor son con los que yo me retiré, digamos, entrenando. Yo les tengo mucha fe, están muy bien clasificados a nivel mundial. De hecho, han ido al mundial, que hoy es por clasificación, no va cualquiera. Los que van ahora a los Juegos son todos muy buenos. Yo siempre digo, cualquiera puede tener un buen resultado de los que están, porque si no, no viajan, o sea, en judo la verdad que los técnicos en eso son bastante tajantes. Nosotros buscamos buenos resultados. Obviamente, a veces llegan, a veces no, pero sabemos que cualquiera puede tener un oro. Ahora en los Juegos Panamericanos tenemos fe, hay que ver qué pasa en judo. Simplemente eso. Y después de la camada de los más chiquitos, que son los que tengo yo, los cadetes, sub-15, sub-18, yo creo que hay muchísimo por venir, hay mucho potencial, tienen muchas ganas, que eso es lo que más me gusta. Son muy buenos técnicamente, pero lo que más me gusta es que tienen ganas y creo que afilando un par de cositas pueden llegar también a lo más alto de la elite mundial. Desde que arrancamos esta entrevista, dijimos, mencionamos muchas veces Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos, ¿no? Que son las dos competencias más fuertes que se vienen por delante. ¿Cuán cerca vas a estar de las dos competencias? Digo, quizás es la primera vez que te tienen de este lado y no del lado de la competencia, preparándote, entrenándote. ¿Cuán cerca vas a estar de las dos, tanto de Santiago como de París? Bueno, en el punto de vista competitivo y de judo, en lo que Santiago de Chile estaría en lo que es el staff médico, ya casi confirmado, porque hoy ya están todas las acreditaciones y todo, en teoría estoy. Yo la verdad que hasta no tener confirmación al 100% me parece como medio loco, pero estaría. Y la idea es también formar parte de lo que sería París, pero bueno, si todavía me sorprendería Chile, imagínate París. Pero bueno, estamos ahí trabajando desde lo técnico de judo seguro, ahí sí no voy a viajar a París bajo ningún aspecto, porque están los técnicos nacionales de esas categorías, pero bueno, sí desde lo médico tal vez seguir formándome, seguir estando, y si colabora lo que es el Comité Olímpico Argentino, para mí es un gran honor poder formar parte de la bandera, desde lo médico será en ese caso, y bueno, seguiremos como técnicas. La única condición es poder ir a la competencia en judo, el día que se hace judo, claramente, ¿no? Pero nada, estoy cerca, me gusta decir que estoy cerca, como decíamos desde el principio, tal vez del otro lado del banquito, pero representando a la misma bandera. ¿Te parecía más natural meterte desde el lado médico que el lado técnico en esta etapa del alto rendimiento, o se dio así? La verdad es que fue que se dio. Yo cuando terminé la parte competitiva como atleta, la idea era seguir desde el lado técnico de alguna forma, para colaborar, obviamente, y hoy tengo un puesto que no me imaginaba tener, pero bueno, contenta de poder formar parte del equipo, y desde lo médico también la idea siempre era ayudar, colaborar al equipo médico que ya está formado, y bueno, ver en qué competencias hace falta, y en qué competencias ir a otro colega. Pero bueno, ya para mí poder ir a Chile es un gran honor, así que estoy feliz de que me hayan dado ese lugar. Bueno, Paula, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros charlando en este Deporte B Central. Le voy a dar el pase a mis compañeros, si no están masticando nada, si no están tomando mal del cafecito, ni nada, le doy el pase a Laura y a Gaby para que cierren desde ahí. Te volvemos a agradecer mucho este placer para nosotros de tenerte en Deporte B Central. Bueno, Pau, vos siempre también decís, que no hay éxito sin caídas, y lo ato también a algo que siempre decía Brian Toledo, que hay diferentes grados de campeonismo, y que muchas veces no solamente el que gana es campeón, y lo traigo a colación a Brian, porque es alguien que vos también querías muchísimo, y me parece también fundamental tu mensaje, de que nadie te quite el derecho de soñar, sobre todo ahora, por ejemplo, que estás con cadetes, judocas muy jóvenes, que te tienen como referente y técnica. Bueno, un mensaje me parece muy importante. Sí, bueno, los más chicos creo que es esto que decía, tienen mucho técnicamente, pero también tienen mucho potencial, tienen mucho que se pueda acomodar, mucho de esto, de las charlas que uno puede tener, de lo que es el éxito, lo que es el fracaso, de que vas a ser el más exitoso solo si fracasaste miles de veces, esas cosas tal vez no las saben, y que se las diga a alguien que ellos vieron ahí, como en lo más alto del podio mundial. Yo creo que cuenta, lo que me dicen los otros profes es que cuenta, así que el aporte que les podemos hacer es ese, que sepan que no es fácil, que nada es fácil, pero que a todos se puede llegar. Y bueno, hablando de Brian, justo hoy hablé con Graf, que es la chica, la señora que lleva el merendero, que tenía él, que teníamos con Brian, y tengo la buena noticia de que hace poco se hizo una carrera solidaria de ciclismo y se hizo una colaboración muy importante para poder hacer los pisos del comedor. Hoy hablé con ella, así que estaba re contenta, el sábado fueron los chicos que están encargándose de eso. Así que bueno, aprovecho para, ya que lo trajiste, la verdad es que él siempre está presente en mi caso y en el caso de muchos otros deportistas de ustedes, porque él ha dejado un legado que me dio el honor de hacer hoy que siga. El comedor este, la verdad, ya había terminado el proyecto que teníamos, que yo era embajadora, pero siempre quedé en contacto. Hoy se pudo dar esta nueva ayuda y bueno, creo que él es un gran ejemplo de que se puede llegar a grandes objetivos, no importa el ámbito en el que uno crezca en azca. La idea es tener objetivos, tener las ideas claras y poder llegar a ellas así. Y tu legado no es solo dentro del tatami, sino que también es afuera y eso lo sentís, ¿no? Como una, recién Fede te nombraba a Gaby Sabatini, a Luciana Aymar como dos referentes y sentís esa marca que dejás, no solo como en el deporte, sino también como referente deportiva fuera de lo que es la actividad. La gente te hace llegar como esa referencia y ese decir, bueno, marcas un legado. A mí la verdad es algo que es lo mismo, no deja de sorprenderme que me pongas en comparación con Gaby o con Lucha Aymar, que para mí son dos grandes, grandísimas del deporte argentino. Bueno, es un gran honor, me da vergüenza y no creo estar a la altura, pero si suma para que los chicos más chiquitos sepan. En mi caso yo creo que el mensaje que puedo dar es que se puede estudiar y se puede hacer deporte, que eso es algo en lo que yo no me crié. Yo dije, bueno, intentémoslo. Hoy se sabe que se puede, así que, bueno, me quedo con eso, con sumar ese granito de arena a los más chicos que sepan que se puede hacer todo. Gracias, Paula. Estás a la altura de las grandes deportistas, no tengas ninguna duda. Fue un placer para Gaby, para todo el equipo de producción, estar acá con vos y compartir todo este ratito porque es un lujo que nos damos por todo lo que sos como persona fundamentalmente. Bueno, les agradezco por todo lo que dijeron, por toda la información que siempre me dan de mi vida deportiva. Y nada, a ustedes del otro lado por escucharnos, espero que hayan disfrutado todos como yo disfruté. La verdad que, bueno, y ahora nos toca comer, chicos. Ahora nos toca lo más rico. Ahora elegimos, comemos esto y elegimos algo más. Y bueno, lo siento por los chicos que están en el canal, pero bueno, cuando quieran, bienvenidos también. Gracias, Pau. Gracias. Qué lujazo nos dimos con Gaby Gansi. Impresionante, un honor inconmensurable. Exactamente. Fede, Clau, volvemos a ustedes y nos volvemos a encontrar en otra oportunidad. Ahí estaban los chicos con Paula Pareto, en Pareto Café, en la calle Constitución, en San Fernando. Si la quieran visitar, la van a encontrar a la doctora Paula Pareto, ahí justamente recibiéndolos como está recibiendo a Gaby Helao. Nosotros nos hemos quedado sin nada.